Yo soy Cristóbal Lara Cervera, dueño del establecimiento de acá, Campeche. La idea de la empresa nace del amor que le tenemos a nuestra ciudad, de las ganas de querer hacer algo como jóvenes emprendedores. Ahora sí que queremos poner a Campeche de moda para que todos los campechanos puedan vestir no solamente ellos, sino también a sus mascotas. Mi nombre es Kevin Leonel Baltazar May, soy propietario y diseñador de acá. Tenemos desde playeras hasta tazas, pines, ropa para perritos que estamos metiendo apenas. Tenemos plantas, inclusive vamos a meter muchísimos más artículos. Decidimos hacer el traje para los perritos porque se nos ocurrió que también ellos necesitan tener algo que les representara como ciudadanos campechanos, porque a fin de cuentas los cachorros, nuestras mascotas también son parte de nuestra familia y de nuestra ciudad como campechanos. Estamos tratando de ver cómo vamos a hacer un traje para perritos machos. Ahorita estamos teniendo faldas y vestidos para perritos hembras, pero con el tiempo yo creo que vamos a ir evolucionando y vamos a tener muchas y más cosas para ustedes. Estamos ubicados en la prolongación de la calle 59, atrás del estacionamiento Baluartes. Nos pueden encontrar en Facebook como De Acá y estamos en Instagram como De Acá para el Mundo. Los ojos son las ventanas del alma y las ventanas de mi ciudad son los ojos de un alma campechana. Los invitamos a que vengan a conocer la tienda y que nos apoyen en este nuevo proyecto que ahora tenemos. ¡Gracias!